Hola, Acuario. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 19 de 2019. Antes de comenzar, quiero decirte algo. Primero, te agradezco que me veas, que me leas, que me escuches, dependiendo de qué plataforma usas o qué contenido consumes. Pero te agradecería muchísimo más si fueras más activo en tu interacción en redes sociales en cuanto a mis contenidos. Sobre todo YouTube, es lo que más quisiera ahora. ¿De qué te hablo? ¿Qué te quiero decir con esto? Pues dale más al botón de me gusta, like, pulgar arriba, suscríbete al canal, deja comentarios, aunque sea para decir hola, gracias, gracias, aquí estoy, en fin. Lo mínimo, ¿no? Porque esas interacciones ayudan al canal, porque le permiten a los algoritmos que están detrás de todas las redes sociales, pues, determinar quién es quién, y en fin. Entonces, eso te pido. Yo hago esto por ti, tú haces eso por mí. Pues ya está. Ahora sí, desplegamos la primera capa de Arcanos del Tarot, formato tirada astrológica, 12 casas. Y como siempre te digo también, 12 son las zonas del cuerpo que el horóscopo de la salud de Arcanos.com analiza, desde la cabeza hasta los pies. No hay nada igual en todo internet. Si estás en YouTube, en este momento estarás viendo un enlace que aparece en pantalla, púlsalo. Si no, ingresas a Google y buscas horóscopo salud. Esas dos palabras nos tienen en primer lugar a nivel mundial. Ahí nos encuentras. Y esta semana tenemos un artículo muy interesante sobre el tremendo daño que hacen las carnes procesadas. Así consumas poco, así sea esporádico, deberías evitarlas por completo. Bueno, dinero, comencemos con eso para ti, Acuario. Tienes algo muy interesante entre manos. Y hay, por supuesto, personas que quisieran aprovecharse, tomar esto, hacer lo suyo. Es tan bueno lo que tienes, es el tremendo potencial que hay detrás. Hay que protegerlo. Vamos allá. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Acuario. Y de no actuar como debes, de no proteger esto, pues perderías todo. Y no podemos permitir que eso ocurra. Vamos a ver entonces qué hay para ti. ¿Qué nos dicen los dados georúnicos exclusivos de Arcanos.com? Y mientras los vamos desplegando, pues quiero invitarte a que leas cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com. Es nuestro contenido más importante. Y Google nos posiciona generosamente en primer lugar a nivel mundial cuando digitas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Esto que, a todas luces, pues constituye un sello de calidad que agradecemos, se complementa con este otro factor de búsqueda. Horóscopo certero. En el cual estamos también, en primer lugar, a nivel mundial. Por eso, si estás en este momento en YouTube, pulsa el enlace que verás en pantalla. Lee nuestro horóscopo cada día. Durante mucho tiempo parece que no se sabía nada de ti. Eras una incógnita, un misterio. Pero poco a poco, pues, se va descubriendo cuál es la verdad. Y la verdad es, como te dije al inicio, que tienes algo muy importante, algo apetitoso, algo deseable. Algo que personas inescrupulosas podrían querer para sí mismos. Sin tu participación, por supuesto. Hurto puro y duro. No hay más. Esto, obviamente, no tiene que pasar. Pero para lograr este objetivo, lo primero es, hay que proteger esta idea, este concepto, esto que es producto de tu creatividad. Registrarlo frente a las autoridades competentes. En fin, todo aquello que tengas que hacer para demostrar, para comenzar, la propiedad sobre esto, la propiedad intelectual. Eso te permitirá protegerte frente a cualquier amenaza. Pero igual, siempre, ve con cautela y crece como mereces. Ha agotado el tema dinero, negocios, finanzas. Para Acuario recogemos herramientas para prepararnos para el siguiente tema. ¿Cuál es trabajo, profesión? No debes causar desilusión a tus superiores. Y no porque, digamos, tenga pues mala intención de ninguna manera, sino porque la posibilidad de cometer un error en el trabajo es alta por un descuido francamente tonto como de principiante. Trabajador, dependiente, profesional de Acuario esta semana. Y esto es algo que, según incluso Parisi, no es la primera vez que desarrollas, en fin. Hay experiencia, por lo que no se entiende por qué podría ocurrir. Pero parece que sí se comprende. Lo que pasa es que acá va a haber una mezcla de emociones que no debería ocurrir. Yo sé que es difícil porque máquinas no somos, pero las cuestiones de índole personal deben quedar fuera del centro laboral. Y cuando estés ahí, solamente enfocarte, dirigir todo tu esfuerzo, toda tu capacidad en resolver los problemas que se te plantean. Es la idea. Pero, como dije, pues máquinas no somos, menos tú. Y esto te puede afectar. Tendrás que hacer un esfuerzo supremo para superar esta actitud natural, pues, de pronto derrumbarte, de sentirte, pues, vamos, fatal con ciertas cosas que ocurren en tu vida. Porque si no, puedes cometer un error. Y sería esto sumamente grave. Quizá incluso te comprendan en un primer momento, ¿no? Pero luego, conforme pase el tiempo y se vean las repercusiones que esto tuvo, esa comprensión podría esfumarse. Así que no te pongas a ti mismo en una situación tal. Agotado el tema laboral profesional para Acuario. Vengan herramientas. Y nos preparamos ya, pues, para los amores, los romances. Comenzaremos con parejas, novios, enamorados, esposos de Acuario. Si no se esfuerzan en ofrecerle a la pareja lo mejor, ¿qué cosa creen que puede ocurrir? Pues que la relación comenzará a peligrar. Y están ya entrando en una espiral de ese tipo. Salgan de ahí. Amor, parejas, Acuario, esta semana, novios, enamorados, esposos. De ninguna manera, pues, debe generarse la sospecha, debe crearse la duda en cuanto a la intensidad de las emociones, a la intensidad del compromiso, la voluntad de continuar. Hombre de Acuario, amor, parejas. Y no solamente eso, sino que tu pareja incluso sospecha de que tienes tú algún tipo de entendimiento con otra persona, ¿no? Y tienes que evitar a toda costa que esto, pues, daña tu relación. Si ya ha ocurrido, que pareciera que sí, es comprender, pues, qué lugar ocupa tu pareja en tu vida, qué merece, qué debes darle, ya no solamente como una cuestión de gratitud, sino hasta como una cuestión, yo te diría, de cierta supervivencia también, ¿no? Porque si tú perdieras a tu pareja, recién ahí te darías cuenta de cuánto dependes de ella, de cuánto le necesitas, de cuán importante es en tu vida. Como suelen decir los dichos, ¿no? Y en este caso hay uno para esto, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y podrías tú darte cuenta muy, pero muy tarde de quién era tu pareja en verdad. ¿Quieres esto? Asumiré que no. La felicidad ya tiene nombre y apellido para ti, no busques en otro lado. Mujer, de acuario, amor, parejas, ¿qué hay para ustedes? Dados, vuelvan, dados, salgan. En el caso tuyo, ciertas actitudes de tu pareja, la verdad, te asustan, te preocupan, ¿no? Te parece como que así podremos continuar, tendremos futuro de esta forma, con una persona quizá tan irascible como parece ser tu pareja, con una persona tan intransigente. Tú vas a tener una actitud de mucha calma, de mucha tolerancia, quién sabe, más de la que tu pareja merece incluso, déjame decirte. Pero, en todo caso, tener una actitud positiva, pues, vamos, nunca es cuestionable, criticable. Que lo merezco, ¿no? Tu pareja, bueno, ese es otro cantar. Pero yo lo que te digo es que tu actitud, no siento justa, ¿no? Para ti, ¿no? Será, al final, lo mejor, ¿no? Porque hará reflexionar a tu pareja, hará que deponga esas actitudes que ahora te preocupan, hará, pues, que se esfuerce más por la relación y no causarte más desilusiones. Entonces, bueno, pues, si había que retroceder para avanzar, fantástico, se logrará. Agotado el tema romántico para las parejas, recogemos herramientas y terminamos con solteros de acuario, aquellos que están solos, que aún no tienen quien les acompañe en la vida. Y, según parece, bueno, pues, hay posibilidad de triunfo al respecto. Eso sí, va a ser una persona complicada de conquistar, ¿no? No es una persona fácil, no es una persona simple, es una persona que incluso entenderle es ya todo un reto. Amor, solteros, acuario, esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Pero un reto que se ve, no solamente puede ser exitoso para ti, se ve triunfo, sino que valdría totalmente la pena. Más bien perderle, sí, sería un tremendo error. Hombre de acuario, amor, solteros, esta semana. Tú ya vislumbras que con esta persona, pues, se puede alcanzar la felicidad. Y no solo la felicidad, sino una situación en la que tú te sientas curado de una serie, pues, de daños, de dolores, de situaciones que fueron, pues, muy ingratas, trágicas para ti. Y esta persona viene aquí con una actitud nueva, como una brisa fresca, que todo lo limpia, todo lo renueva, todo lo mejora. Entonces, lo que tendrías tú que hacer, pues, es, mira, darte cuenta del tremendo valor que tiene para ti, de todo lo que pueden alcanzar juntos y, bueno, pues, de poner cualquier actitud negativa y ver las cosas como son, con tranquilidad, con serenidad, valorando esta nueva presencia y luchando para que no se vaya nunca. Terminamos con la mujer soltera de acuario que hay para ti esta semana. A ver, a dos, a trabajar. Una persona amiga parece que te dirá algo sorprendente en cuanto a otra persona que se interesa por ti. Algo que quizá hasta cierto punto te incomode, algo que no hubieras esperado y que, a pesar de todo, tolerarás. Cierto es que ciertas formas, pues, no serán las mejores, pero, según todo indica, aquí, al final, lo único que contarás son los resultados, vale decir, el fin justificará los medios, perdón. Pero vas a tener que, quizá, pensar bien el futuro de tu relación con la otra persona, no con quien pueda ser tu pareja. Porque aquí hay una serie de cosas que podrían repetirse. Esto te servirá como llamada de alerta, ¿no? Como luces rojas que se encienden y que advierten sobre potenciales peligros. Porque más adelante puede repetirse esta situación de una forma tal que ya ahí sí resulte inequívocamente malintencionada. Ten mucho cuidado. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Acuario Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Acuario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.